Hazan es adorable, ¿verdad? Ha crecido mucho desde la última vez. Así es. ¿Ya vas a dormir? ¿No es un poco temprano? Estoy algo cansada. Mejor me acuesto. Descansa, amor. Recobra energía. Te extraño mientras vas a dormir, pero no importa. Sé bien que el bebé te cansa más que antes. Bueno, ve a dormir. Espero que el bebé te deje descansar. Buenas noches. ¿Tú no vas a dormir? Debo trabajar en algunos asuntos pendientes. Ya sabes, de no ser así, estaría feliz acá contigo. Buenas noches. Intento descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Dicen que debería empezar a despedirme de ti, ¿sabías, hijo? Dicen que no hay otra opción. Que será imposible poder cargarte en mis brazos. Ojalá fuera todo mentira. Pero no. Se me parte el corazón. Perdón. Vamos a tener que despedirnos. Nos tendremos que separar. No, no. 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 Ay, me quedé dormida, Emir. No podía despertarte. Te veías tan bella durmiendo que te besé. Por fin se durmió. Sí, no pudo resistirse a mi autoridad y se durmió. Grandioso. Entonces lo haremos de esa forma. El día que tengamos a nuestro bebé, lo vas a hacer dormir también. Claro. Yo puedo hacerlo. ¿Siempre lo haré solo? Claro que sí. ¿Acaso no quieres hacerlo? Tienes un don. Con Hassan lo hiciste muy bien. Amor, calma, calma. Yo también lo haré. Excelente. Compartir es importante. Cierto. No sería correcto dejarte todo el trabajo. Porque también hay que cambiar pañales, también hay que alimentarlo y mucho más. Ser papá no es fácil. No era muy fácil. Ser papá no es fácil. No estáabi. No, es cierto. Gracias. No, no. No, no.